Contigo Contigo puedo darlo todo y nunca perder 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 Fue mucho más de lo que un día su miel Contigo fue que vi la gloria Contigo tengo mil victorias Contigo fue a rodar a todo y nunca verte Contigo encontré valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin demasar por un segundo Contigo tengo la certeza de que venceré Contigo 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 ¡Gracias!